Usted que hace del mundo algo más que una esfera Usted que me mira, usted que me cela Usted me hace daño, usted me da vida Usted que me construye, usted que me aniquila Usted que me destruye, usted que me revive Qué bonito es decir que soy solo de usted El compás de mis ojos son sus caderas Y no hago otra cosa que seguir a la espera De un beso furtivo, de un beso cualquiera De una caricia suya, de un beso, un quebranto Tenía que ser mujer para gustarme tanto Qué bonito es decir que soy solo de usted De usted, de usted, de usted Le digo así por ser discreto De usted, de usted, de usted Suena mejor cuando es secreto Porque un amor tan clandestino y de trinchera Suena mejor cuando es de usted Usted hace de un pecado un milagro cualquiera Es del mundo aquí adentro, lo que estorba va afuera Usted aunque ausente, usted siempre se queda Usted tiene otra historia, usted porta una guerra Me escogió de venganza y celebro su idea Qué bonito es decir que soy solo de usted De usted, de usted, de usted Le digo así por ser discreto De usted, de usted, de usted Suena mejor cuando es secreto Porque un amor tan clandestino y de trinchera Suena mejor cuando es de usted Perú, 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 perú Perú, perú, perú Perú, 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 perú Perú, 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 perú Perú, 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 perú Perú, 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 perú